El tema del día de hoy es disfonía o ronquera, ¿cómo debo de cuidar mi voz? Doctora, ¿por qué hay gente que hay de voz? Pero yo he escuchado gente que a mí me da, como que me sofoca. No, porque usted sabe que yo, se va a poner malo, malo. Doctora, pero es cierto, yo he escuchado a una gente que, como que es normal que hablan así, ronquera, y yo estoy respirando como, ay, se va a poner malo, y gente que, como que es normal ponerse ronquera, cuando aparece una gente ronca, yo le digo, tú estabas en concierto o en campaña. Sí, ¿por qué? Hablemos de eso, disfonía, ¿qué es disfonía? ¿Y cómo debo de cuidar mi voz? Bien, vamos, exactamente, vamos a hablar de la disfonía, que es el nombre médico, ronquera, que no es lo mismo a roncar, ¿ok? Ok, queda claro. Sí. Entonces, como dice Nacira, hay personas que tienen una voz que es una voz incómoda de escuchar, o una voz que tú sientes que le falta el aire, como que se va, se le va a acabar. Entonces, pero todo eso está relacionado al uso de la voz, o a factores que afectan las cuerdas vocales, como son el humo, ahora mismo en los jóvenes se ve mucho el uso de la juca, que ese humo con contenidos irrita las cuerdas vocales. Tenemos los procesos gripales, que irritan y producen una inflamación de las cuerdas vocales. Tenemos el reflujo, que en este momento es, yo si le pudiera decir, la causa número uno de disfonía en los pacientes. El hecho de llegar a la casa tarde, el trabajo, el día a día, el corre-corre, que cenaba a la 9 de la noche, y a las 10 estamos acostados porque al otro día hay que levantarse temprano. Le sube ese agrito. Ese agrito irrita la larina, y mucha gente a veces no siente el agrito, solamente empieza el cambio de la voz, el cambio de la voz, y está la causa ahora mismo, le diría que la causa número uno es el reflujo faringoladillo, ni siquiera el esofágico, o sea que tú digas siento el agrito, a veces está la voz exclusivamente, entonces claro, yo tengo una irritación por el reflujo, sigo hablando porque tengo que seguir hablando, y entonces se sobreponen el reflujo más el esfuerzo, entonces ahí viene el daño. ¿Y qué podemos hacer? O sea, verdad, yo estoy disfónica, me estoy poniendo disfónica, entonces lo primero que tengo que tratar de identificar, ¿qué hice? Fui a un concierto, tengo la causa, yo utilicé mal mi voz, grité, hablé muy fuerte, fui a... Primero, fui a un concierto, tengo la causa, o fui a un lugar donde hay mucho humo, o fui a un lugar donde hay pintura y olí, tengo mi causa, o sea, mi causa de mi inflamación de las cuerdas vocales, porque ellas se posicionan disfónicas. En ese momento, ¿qué yo tengo que hacer? Reposo en la voz, me pongo un cíper, trato de utilizar algún antialérgico si fue de una exposición a algún medicamento, a un olor, y hago reposo en la voz, porque si yo no hago reposo en la voz, sobre la inflamación, yo sigo lastimando. No sé si usted una vez me mandó a reposo. ¿Está segura, doctor? Oye, esa es la indicación, es duro, en mi caso, claro, entonces hay gente que vive de su voz, y la verdad es que mientras más tú usas tu voz, cuando está inflamada, más tiempo te dura la inflamación. Wow. Yo le puedo decir que yo soy una paciente, a mí me encanta porque yo digo, yo soy otorino, pero yo sé lo que una otitis, una amigdalitis, una laringitis, una sinusitis, yo le he pasado todo eso, que los pacientes no me pueden decir, yo sé lo que se siente. Yo sé lo que se siente. Entonces, yo soy una paciente que cuando me da una gripe, me da una laringitis, yo inmediatamente cierro mi boquita, no hago consulta, y al otro día ya yo estoy bien. Ahora, si yo sigo hablando, entonces ese proceso se prolonga. Y si a eso yo le agrego el reflujo, entonces ya tú sabes que tengo dos factores. Y si a eso yo le agrego que sigo hablando, tengo tres factores agravantes. ¿Ok? Y eso es en los adultos. Una pregunta antes de irnos a la parte pediátrica. ¿Puede afectar una disfonía por la mala respiración? Claro. Afecta en la forma de el uso de la estructura. ¿Qué es lo que le pasa a la gente que habla así, que yo siento que no puede hablar? Bueno, eso es. ¿Por qué? Porque se le acaba el aire, no pueden tomar suficiente aire, ese aire que sube de los pulmones, choca con las cuerdas para producir la voz, no es suficiente para terminar la frase, y la persona quiera terminar la frase con las estructuras que no son las cuerdas vocales. Entonces son las personas que hacen esto. Ay, como que uno le ve las venas, el cuello sello, que parecen atletas, así con el cuello gordo, las venas. Claro, porque utilizan las estructuras de mala forma. Y ahí claro, uno se da cuenta, ya como especialista, que hay diferentes tonos de voz que igual son disfónicos. Entonces tú tienes el que habla como que, y suena para allá, así, ok, y hay el que habla que, es que no puede llegar, y que no puede terminar de hablar. Entonces uno ya se imagina qué puede tener ese paciente. Hay personas que suenan como una televisión mal sintonizada, o un radio mal sintonizado. ¿Tú te acuerdas de personas que suenan así, entonces hablan con ese... Eso uno inmediatamente dice, ay, mira, puede tener esto en las cuerdas vocales. Pero hay personas que uno conoce, doctora, que ya hablan ronco, y como que no van, como que creen que ya es, que es de ellos, como que es normal. Pero uno que ha trabajado con tantos especialistas, uno dice, no, aquí esta persona no es normal. Claro, hay muchísima gente que dice, no, yo toda mi vida he hablado así. Oiga, toda su vida usted ha tenido problemas, o en sus cuerdas vocales, o en su técnica de hablar, y nosotros los especialistas, ¿qué hacemos? Oye, eso trae consecuencias. Hablemos de eso. No porque a nosotros no nos gusta escuchar su voz. Hablemos de eso. Es porque sabemos que el mal uso de la voz trae consecuencias futuras, ya sea o porque hagan nódulos y los nódulos terminan el cáncer, o porque pacientes tengan mala técnica y hacen este engrosamiento cervical, que le puede traer como consecuencia el dolor, la inflamación, lo que significa tener ese dolor. De hecho, hay muchas personas que terminan el día con un dolor en el cuello, y solamente la mala técnica para el uso de la voz. Y tuve que decir, yo, pero yo estoy con un cansancio, que me duele la espalda, y que yo siento... Y es la mala técnica del uso de la voz. Entonces, y claro, las personas que desde pequeños son disfónicos, y dicen, no, porque yo de los tres años soy así. Bueno, desde los tres años usted tiene alteración en el uso de la voz, y sobre todo en esos niños que son gritones, en esos niños que desde chiquitico tuve que, para la leche, ¡ah! 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 Pero grito, grito. Y usted dice, no, él se va al colegio y cuando llega llega ronco. No, él se fue al colegio y ronco, y cuando llega al colegio llega más ronco todavía, porque ya él tiene una lesión, y eso hay que considerarlo. Entonces, estar disfónico no es una normalidad. Aunque usted sea así desde chiquitico, claro, le puedo decir que hay algunas alteraciones que son congénitas, que están asociadas a alteraciones de la cuerda vocal, y que en ese momento, pues, el otorrino cuando le hace las pruebas correspondientes y los exámenes correspondientes, se da cuenta de la alteración congénita, que no es lo mismo, que son la minoría, obviamente. Entonces, hay que considerar que un paciente disfónico, ya sea niño o adulto, no está bien. Vamos a seguir hablando de disfonía o ronquera, ¿cómo cuidar mi voz? Estamos con nuestra otorrino, la doctora Ilonca Rodríguez, del Centro Clivap. Sigan esa cuenta como arroba clivap, terminado en b chica. Y, bueno, ahí le dan esta terapia de respiración. Y ahí de todo, ahí le chequean a ustedes del cuello hasta la punta del pelo, para ver si usted escucha, si usted respira bien, todo, 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 hasta por la postura, si usted respira bien. Así que, siente ese derecho, que nosotros nos vamos a un corte comercial, respire y deje de hablar tanto. Hoy le dedicamos este programa especialmente a los de... las recepcionistas, los de venta por teléfono, a los maestros, 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 maestros. Así que no te muevas, que enseguida regresamos aquí en Madre Paso a Paso. Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM. CBN Radio. La información a tu alcance. El día empieza cuando se llena de sabor. Un sabor que te acompaña todo el día, con la mejor calidad y frescura. Un sabor a fruta 100% natural. ¿Qué te encanta a ti y a mí? Disfruta de los deliciosos jugos y bebidas dos pinos. Nos gusta a todos, nos gustan los jugos dos pinos. Hasta socio de Cop Herrera. Nuestras puertas están abiertas con la confianza y la fe que nos caracterizan. Priorizando en la solidaridad para los momentos difíciles. Afíliate ya en nuestra cooperativa de ahorro y crédito. Para la mejoría y calidad de vida. Todos los servicios múltiples a tu alcance. Cuenta de ahorro. Préstamos rápidos con pagos flexibles. Y trámite sencillo. A la mejor tasa del mercado. Seguros de vida. Salud para automóviles y escolares. Y ahora para ti, microempresario. Nuestra gran novedad. El crédito verde. Que implementa la energía renovable. Una oferta para ahorrar y cuidar nuestro medio ambiente. Accesa a nuestra página web. www.co.errera. Avenida Isabela Guiar. Número doscientos treinta y cinco. Santo Domingo Oeste. Teléfono ocho cero nueve cinco treinta y uno setenta y uno catorce. Co. Herrera. Cooperativa de ahorro y crédito. Caminando con seguridad junto a ti. Para ti, mamá. Sé que te sientes cansada y tienes miedo. Pero si a pesar de todo, valoras lo bello de la maternidad. Tú eres una mamá leona. Y así como te haces más fuerte, ellos se hacen fuertes con Milex Kinder Gold. De verdad, loco. Tres días comiendo lo mismo. Cámbialo por tacos. Dale swap y cámbialo por Taco Bell. El día empieza cuando se llena de sabor. Un sabor que te acompaña todo el día, con la mejor calidad y frescura. Un sabor a fruta cien por ciento natural. Que te encanta a ti y a mí. Disfruta de los deliciosos jugos y bebidas dos pinos. Nos gusta a todos. Nos gustan los jugos dos pinos. Para ti, mamá. Sé que te sientes cansada y tienes miedo. Pero si a pesar de todo, valoras lo bello de la maternidad. Tú eres una mamá leona. Y así como te haces más fuerte, ellos se hacen fuertes con Milex Kinder Gold. Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo. Zona Sur y Este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM. CBN Radio. La información a tu alcance. Hola, mamá y papá. ¿Estás escuchando? Vale, paso, paso. Y estamos de regreso aquí en Madre Paso a Paso. Hoy hablamos sobre disfonía o ronquera. ¿Cómo cuidar mi voz? Doctora, estamos hablando de aquellas personas también que dicen, ay, me escucho sensual hablando así como ronca. ¿Cómo te sientes? ¿Se siente? Estoy como que estoy medio chintosita, ¿verdad? Por eso cuando tengo también mucho estrés me río. Y cuando no tengo también me río. Entonces, doctora, eso es lo que más me gusta de este programa. Yo te lo dije una vez. A mí, mire esa sonrisa. Tú la oyes y te llega, ¿tú sabes dónde? Te llega el cerebro y te saca una sonrisa. Es así. No, no, no. No estoy espectacular. ¿Usted no ha escuchado eso? Hay gente que dice, ella se escucha como sensual. O él se escucha sensual hablando así como ronco. Sí. Entonces la gente lo deja para después. ¿Qué pasa? Díganos hasta qué punto. Y el estar utilizando los famosos remedios caseros. ¿Cómo podemos también afectar nuestra voz? Ok, bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a hablar de qué pasa. Lo primero es que dependiendo de la causa, de la disfonía, porque hablamos de que hay diferentes causas. Hablamos del mal uso de la voz, hablamos del reflujo, hablamos de los traumas por abuso, concierto, hablamos de las inflamaciones por el humo, por irritantes, hablamos de enfermedades virales también, cánceres, por supuesto. O sea, dependiendo de la causa. Lo primero es que uno tiene que saber cuál es la razón por la cual esa persona está ronca. Cuando ya uno sabe la causa, entonces uno dice, bueno, esta persona, ejemplo, tiene un reflujo. La causa de su disfonía es el reflujo. Pero a ese reflujo yo le agrego que como él está disfónico, él hace esfuerzo para la voz. Ya tengo dos factores agravantes. Exacto. Perdón. Entonces, con ese, un paciente con reflujo, puede llegar a desarrollar lo que se llama una leucoplaquia, que es una lesión blanquecina que es un precursor del cáncer. Entonces tú dices, pero yo no sé cuál es la cosa. Entonces yo tengo que ver si es por reflujo, si es por una lesión pelipodida, si es por un nódulo o lo que la gente le dice callo, o por una irritación o por el cigarrillo que hace un edema, que es un edema característico. Hay personas que fuman, que no tienen cáncer, pero tienen un edema importantísimo de cuerda. Lo primero es saber cuál es la causa. Para entonces uno decir, bueno, las consecuencias de que el reflujo sea una leucoplaquia, precursor del cáncer. La consecuencia de una lesión pelipodida, constante rojo, precursor del cáncer. La consecuencia de un mal uso de la voz, son alteraciones en la postura, en el cuello, dolores. Perdón. Obviamente sin contar causas respiratorias, o sea, estructural, anatómico, o sea, pasa algo en tu cuerpo que con el tiempo te conlleva esto. Y bueno, ya las que son patologías graves, pues ya obviamente los papilomas que también pueden existir, las lesiones cancerosas. La respiración por la boca, que hay personas que siempre están... ¡La respiran! No se dan cuenta. La respiración por la boca lo que te lleva a un mal uso. A un mal uso de la voz. Y sobre el mal uso de la voz, vienen las alteraciones anatómicas posturales, de espalda, de cuello, de muchísimas condiciones posturales. Por ejemplo, los niños respiradores orales, los niños con adenoides. Si nosotros hacemos un examen de niños con adenoides, nos vamos a dar cuenta que el niño tiene una condición, una estructura física que lo hace incorporar su cabeza hacia adelante, su cuello hacia adelante, su barbilla, para mejorar su respiración. Porque son niños respiradores orales. Entonces, esa postura de cuello te conlleva a una estructura anormal. Porque tú cambiaste lo que debe estar derecho, lo echaste para adelante para mejorar tu respiración y por ende esa estructura ya empieza a funcionar mal. Entonces, es una serie de cambios que ocurren a nivel anatómico de manera... buscando la solución. ¿Cuáles serían sus recomendaciones finales para nosotros aprender a cuidar nuestra voz? Bueno, lo primero es el signo de alarma. Cuando uno empieza a ponerse disfónico, automáticamente hay que frenar la voz. Yo tengo un concierto, inmediatamente empiezo a tener flemita en la nariz y empiezo a carraspear. Oye, frena, porque tu nariz te está llamando la atención. Uno, parar, reposo de la voz. Segundo, si nosotros vamos a hacer, si somos oradores, tú que tienes que hablar, lo ideal es hacer una respiración antes, una especie de calentamiento de tu voz para poder ejecutar y utilizar tu voz de manera adecuada. Preparar tu laringe. Obviamente, tú tienes que saber respirar adecuadamente, darte cuenta cuando se te acaba el audio y tú tienes que tomar aire para volver a empezar a utilizar la voz. Ya hablé del uso de la voz, reposo, ya hablé de calentamiento, o sea, la voz, obviamente evitar los irritantes. Oye, si yo sé que el humo me afecta, voy a una bicoteca, me siento en la parte de afuera, o sea, tenemos que entender eso. Exacto. Si vas a un restaurante también, hay área de fumadores y otras áreas. Entonces, alejarte de las áreas que tú sabes. Si vas a un lugar, por ejemplo, hay gente que, los que vienen en lugares fríos, que eso tú no puedes evitar que llegue el vino, no me voy a quedar aquí trancado, porque la resequedad también, de la calefacción, también te reseca la laringe. Entonces, ¿qué yo hago? Bueno, humecto mi, en esos espacios, entonces yo agrego, si salgo el frío, entonces me cubro mi respiración para que el aire no entre completamente frío, o si estoy en un área muy calefaccionada, entonces por el contrario, trato de adquirir vapor, ya sea inhalando por la boca, abro la nevera y hago inhalaciones, o sea, cuidar mis cuerdas vocales. Sobre todo, entender que cuando uno empieza a ponerse disfónico, es una señal de alarma. Y no entender, ah no, eso se me quita ahorita. Es que eso se me quita ahorita. Si yo no lo cuido, entonces se agrega otro factor más. Los T, miren, la verdad es que, empezamos hablando de los T y todo lo mismo, los T, no, en realidad, no llegan a las cuerdas vocales, porque las cuerdas vocales no pueden entrar y tocar líquido. Ahora, el vapor, en el momento que necesitemos humectar un poco, pudieras beneficiar a nivel de la laringe en ciertas ocasiones. Yo no les puedo decir, tomen té de tal o cual cosa, porque realmente no está científicamente demostrado. Sabemos que hay muchos mitos, pero debemos considerar que cuando tenemos una disfomía, tenemos que investigar la causa. Y después que tenemos la causa, entonces ya viene el tratamiento. Ok. Ok. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!